Don, 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 da, la, 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 la Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe. Eres cual una flor, muy bella y perfumada, aromas con tu olor mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer. Eres como las olas del mar que van y vienen, te vas me dejas triste, dichosa estoy con verte. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer. Eres cual una estrella, señal de mi camino, alúmbrame la vida de mi cruel destino. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe.